Pincelar, anoche, una función enciena con un nuevo show Pero dime cómo se llama, dime cómo se llama Me pido, me pido la ventana con frutica picada No señora, si no, dilo tú, dilo tú Me pido la ventana con frutica picada Pido la ventana con frutica picada Picada Vamos a vernos el show de Adrien López Espera ya ahorita No, soy muy cosquillosa tú Si te dicen eso hermano Pente como internet Porque es un reporte de cuatro pasos Contraantinos en Trans yargers de la tabana africana. El disco Richard es... Es decir, que a los buitres de la tabana africana me digan... No regalan un poquito... Porque hay postilla, venga. Sí, le hay que tratar de tratar que es un draco, ¿no? Es lo que sea. Pero, aunque todo, sea decente, ¿está bien? Sí, claro, es de la decente. Pero, ¿cómo se demuestra que no es decente? Pues piramita, ¿no? Dicen que te han procedido con la acción para el en la próxima área, ¿no? One. Departamento, ¿no? Pero, además de este tipo de avión, ¿no? Ay, tú le haces verlo. ¿Entendemos que no? Tendemos que no entienden... ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal?